La preparación de la consagración de la fervorosa enmienda de nuestra vida Se habla un oleno de congaja luchando entre el temor y la esperanza Y en un día cagó de tristeza, entró en la iglesia y se postró delante del altar en oración Y meditando en su corazón varias cosas dijo Oh, si supiese que había de perseverar Y oleno oyó en lo interior de la divina respuesta ¿Qué harías si eso supieses? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás seguro Y en aquel punto consolado y confortado se ofreceu en la divina voluntad Y cesó su congol Graza turbación Y no quiso escudrinar curiosamente para saber lo que le había de suceder Sino que obtuvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios Y sus divinos ojos más agradables y perfectos para comenzar y perfeccionar toda buena hora El profeta dice Espérense y haz bondad y habita en la tierra y serás apacentado en sus riquezas Detiene a muchos el favor de su aprovechamiento y el espanto de la dificultad En el trabajo de la pelea ciertamente aprovecha más en la virtud Aquel que no más varonimente pone todas sus fuerzas para vencer las que le son más graves Contrarias Porque allí aprovecha el hombre más y alcanza mayor gracia Donde más se vence a sí mismo y se mortifica el espíritu Pero en todos tienen igual año para vencer y mortificarse No obstante el diligente y celoso de su aprovechamiento más fuerte será para perfección Aunque tenga muchas pasiones que de buen natural Se pone poco cuidar en las virtudes La imitación de Cristo, libro 1, capítulo 25 Y bueno, que podamos meditar ahora Las oraciones como Empezamos con el vine criato Vine criato Creando Visita las almas de tus fieles Llena de la divina gracia los coraciones que tú mismo has creado Tú eres nuestro consuelo Donde De Dios altísimo Fuente viva Fuego Caridad Espiritual Y unción Tú dejaste sobre nosotros los siete dones Tú el Dedo de la mano de Dios Tú el Prometido del Padre Pone en nuestros labios Los tesoros de tu palabra Enciente con tu luz Nosotros sentidos Y infunde tu amor En nuestros coraciones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra frágil carne Aleja nosotros al enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú mismo nuestro guía Evitaremos todo lo que es nocivo Por ti Conozcamos el Padre Y también el Hijo Que en ti Que eres espíritu De ambos creamos en todo tiempo Gloria al Dios Padre Y al Hijo Que resucitó De entre los muertos Y al Espíritu Consolador Por los siglos infinitos Amén Ave María Estela Salve Estrela do Mar Madre Santa de Dios Y siempre Virgen Feliz Porta del Cielo Aceptando A cual Ave de la Boca de Gabriel Afianzamos En la Paz Al trocarle Nombre de Eva Desata Desata Las ataduras De los reos De luz Y quien aumenta Nosotros males Pide para nosotros Todos los bienes Muestra que eres Nuestra madre Que por ti Acoja Nuestras súplicas Que nace por nosotros Tomando Del ser De ti Virgen singular Dulce como Ninguna Libra de la culpa Haznos doce Y castos Facilitamos Una vida pura Preparamos Un camino seguro Para que Viendo a Jesús Nos Podamos alegrar Para siempre Contigo Alabemos Padre Dios Glorifiquemos Al Espíritu Soberano Y al Espíritu Santo Y demos Las tres personas O mismo O Amén Magnificado Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Salvador Porque He admirado La humildad De su esclavo Desde ahora Me felicitarán Todas Las generaciones Porque El Poderoso Ha hecho Obras Grandes Por mí Su nombre Es Santo Y su misericordia Llenan A sus fieles De generación En generación Él le hace Proezas Con su brazo Dispesa Los sobrinos Los soberbos De corazón Dejuba Del trono Los poderosos Y Enaltece Los humildes Y los hambrientos Los coma De bienes Y a los ricos Los despedes Facivos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Con la Como lo había Prometido A nuestros padres En favor De Abraham Y su Descendencia Por siempre Bueno hermanos Acá estamos Para Compartir Más un día De la Consagración Deseo Que la Virgen María Esté Llenando Sus coraciones Con mucho amor Y que A cada día Más Estén Convictos Que María Es nuestra Madre Y que Necesitamos Estar cerca De su amor De su cariño Para que Posamos Estar cada día Más Cercanos De Jesús Un gran beso Desde acá Del Brasil Y que les lo bendiga Mucho Chao De su cariño 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 De su cariño